Si eres un ilustrador o estudiante, ¿alguna vez has querido que tus apuntes en cuadernos o libros estén también presentes en tu smartphone o iPad? Te traemos la solución con eBeam SmartPen, el lapicero inteligente que digitaliza lo que escribes en papel u otra superficie. Se trata de un dispositivo que nos permitirá escribir en papel mientras que todo lo que allí plasmemos estará siendo digitalizado en tiempo real. Además, nos brinda la posibilidad de alternar entre la tinta y el modo Stylus, pues ya no es necesario escribir sobre un papel gracias a su cómodo diseño personalizable. Asimismo, tiene una aplicación que permite compartir en tiempo real todas nuestras notas, diseños, bocetos, entre otros. Los usuarios que estén viendo lo que hemos compartido podrán añadir información desde sus dispositivos sin problema alguno. Y eBeam SmartPen es el dispositivo que necesitas para los actuales tiempos. Así que, si quieres saber más, ingresa a su web, porque dibujar o escribir donde quieras es... ¡ASOMBROSO! Si hay algo que en los últimos años se ha puesto realmente de moda es la cerveza artesanal. Y eso ha hecho aparecer toda una clase de equipos para facilitar hacer cerveza en casa. Ya no es necesario tener un garaje, pues gracias a Mini Brew podrás elaborar tu propia cerveza casera. Este robot es súper sencillo de usar. Primero se elige la receta de la cerveza que vamos a preparar. Se introducen los ingredientes en los distintos compartimentos de la máquina y se programa desde la correspondiente aplicación para smartphone para que se inicie el proceso de elaboración que podremos seguir en todo momento desde el teléfono. Cuando la cerveza esté lista, bastará con acoplar el SmartKeg que se vende por separado al tanque de fermentación y ya podremos tirar cañas de nuestra cerveza casera. El único problema del Mini Brew es su precio, ya que cuesta 999 euros. Pero, si quieres darte el gusto, ingresa a su página, porque hacer tu propia cerveza es ¡Asombroso!